Hola amigos, ¿cómo están? Nos saluda Juan Pablo Peralta, este periodista que ha quitado permanente en Casa Rosada, donde las tensiones giraron en torno al tratamiento del DNU de desregulación de la economía que Javier Milei envió al Parlamento. Pasó la bicameral, un mes y medio lo contuvo Victoria Villarreal, la vicepresidenta de la Nación, pero bueno, ya se pasaba el terreno de la ilegalidad, si esto continuó así. Así todo recibió duras críticas, escondidas en un comunicado que envió la Oficina de la Presidencia de la Nación, que hoy fueron negadas totalmente por Manuel Adorno y dijo, hubo una mala lectura de parte de los periodistas. Lo extraño es que un diputado, José Luis Esper, incorporado ahora ya directamente, no es aliado, sino directamente parte de la Libertad de Avanza, también entendió mal, porque dijo que había una suerte de desestabilización de la vicepresidenta, pero la culpa es del periodismo que hizo una mala lectura y los diputados de la fuerza oficialista leían a los periodistas, pero no lo que dice su gobierno. Todo muy extraño. Y desde Casa Rosada se dice que se ha votado en contra estos 42 votos, los 25 que apoyaron, bueno, el agradecimiento del caso y las cuatro abstenciones que son, entre ellas, partidos, obviamente, vinculados al peronismo, radicales, como Martín Lustó, presidente de la Unión Cívica Radical, que ha quedado como aliado del kirchnerismo, muchos te critican eso también, pero bueno, ahora queda vigente el decreto, hasta que se ha tratado en la Cámara Baja que preside Martín Menem. Ahí los números, si van a cambiar, no se sabe. Va a tratar de dilatarlo el gobierno. Nosotros consultamos si había un plan B, si esto pasaba, si finalmente quedaba fuera de vigencia totalmente el decreto, y nos dijo Manuel Adorni que sí, que había plan B y plan C, que eran previsibles, pero lo cierto es que hay un borrador que está circulando con esta ley de bases comprimidas que Javier Mirey retiró cuando vio que se la habían cercenado, y los gobernadores ahora no sabemos cómo van a negociar de cara a ese famoso pacto del 25 de mayo que corre peligro, porque algunos gobernadores que dijeron que estaba todo bien con el gobierno enviaron a sus senadores a votar en contra. Así que bueno, difícil lo que se viene, queda todavía el día de mañana viernes, veremos qué repercusiones tiene todo. El cariño para todos.